¿Qué tal exactamente las 7 de la mañana con 27 minutos? Iniciamos este resumen informativo correspondiente a este lunes 3 de mayo del 2021. Puerto Vallarta mayormente despejado, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 17 grados centígrados, el promedio estará en 18 grados centígrados, el amanecer a las 7 con 29, el atardecer a las 8 con 26 y en este día, desde el año 1993, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU, en la que se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, rindiendo homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor, Día Mundial de la Libertad de Prensa, por un periodismo valiente y también imparcial. Comenzamos con el resumen, motociclista y atropelló y le causó la muerte a un pequeño de seis años de edad, se quitó la vida en el manguito, esto es información de Bahía de Banderas, se trata de un hombre quien fue encontrado por su hermano al llegar a su casa, quien dijo que había ido a la tienda Kiosco a comprar mandado y cuando regresó ya lo había encontrado muerto. Hay un cadáver también en el río Cuale, esta es información de Puerto Vallarta, la primera con José Luis Preciado, la segunda con Adrián de los Santos, se trata de un hombre de más de cincuenta y cinco años de edad, el cual fue hallado al final de la calle Margarita Maza de Juárez en el remance, las autoridades investigan las posibles causas, aunque todo parece indicar que fue de manera natural. Con más turismo habrá prosperidad y desarrollo para Tomatlán y Talpa, dice Carlos Gerard, promueve Hidalia González del PAN, ella es candidata a la presidencia municipal, el programa Miércoles Ciudadano, Carlos Gerard es candidato a la Diputación Federal y él va por una alianza, básicamente. También déjame comentarte que trabajará Lupita Guerrero por un servicio de transporte más eficiente y ordenado, ella es candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Lo que sucedió este domingo allá en la delegación de las juntas es algo reprobable, una decisión arbitral provocó una tremenda bronca, las pasiones se desbordaron y hubo golpes en canchas de la delegación allá en las juntas, debido a una decisión arbitral que provocó mucha polémica, un penal, dicen, inexistente porque el balón le pega al jugador cuando el brazo lo llevaba pegado al cuerpo y de verdad que se armó un zafarrancho cuando se jugaba la final entre el equipo Tomoca y los rayados del Monterrey. Yo solamente diría que el árbitro es el juez, es el encargado de dictaminar lo que se haga dentro de la cancha y si es una decisión polémica pues ni modo, hay que acatarla, somos seres humanos, si acierta qué bueno y si no acierta pues lamentable, pero por lo que me refieren fue un padre de familia el que verdaderamente exasperado por esta situación fue y se le lanzó a los golpes que fue él quien inició toda esta situación de violencia que se generó allá en la delegación de las juntas y es algo muy pero muy este reprobable lo que ocurrió en ese orden. Bien, ayer estuve en la rodada ciclista naranja de Movimiento Ciudadano en la que pude platicar con Guadalupe Guerrero, ella es la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, una buena convocatoria, un buen ejercicio, un buen evento político que se aleja mucho de lo que es el beating, simplemente se invitó a la familia de Puerto Vallarta, los amigos a participar en esta jornada de rodada, rodada ciclista de Movimiento Ciudadano. Lupita Guerrero, excelente actividad esta, la de los ciclistas este domingo. Estamos muy contentos, tú puedes ver la cantidad de familia, la cantidad de gente que está hoy, que es una actividad facilita, es una actividad de familia, de disfrutar, de hacer conciencia, de respeto a los ciclistas, por supuesto a los automovilistas, que hemos trabajado mucho en las ciclovías y que vamos a seguir trabajando. Es lo que nos comentó brevemente Lupita Guerrero, ella es candidata de MC a la presidencia municipal de Puerto Vallarta y por la tarde pues te habrás dado cuenta que también hice una transmisión con la gente de Morena, quien realizó una marcha ayer por la tarde que culminó allá en el Teatro Al Aire Libre Aquiles Cerdán, esto en el malecón de Puerto Vallarta, ahí hablaron varios candidatos, entre ellos estuvo Bruno Blancas, él es abanderado a la Diputación Federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. A esta cuarta transformación, al proyecto de nación que va a cambiar la historia en el país, tenemos que sentirnos orgullosos, somos parte de esta cuarta transformación, somos parte de este proyecto, somos parte de este nuevo México que se va a convertir en una gran potencia a partir del valor y de la capacidad de sus mexicanos. Nos merecemos bien merecido un aplauso todos como Morenistas, por favor. ¡Aplausos! 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 a esta nueva forma de hacer política. Y uno de ellos fue el profe Michel. Esa fue la convocatoria que tuvo Morena ayer por la tarde domingo. Esta mañana me voy a trasladar a las oficinas del Partido Verde Ecologista de México, pues habrá rueda de prensa con Luis Munguía para hablar sobre la reactivación económica que se le va a dar a los empresarios. Una vez que dice, va a tener la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Brevemente, lo que envía en su mensaje Luis Munguía. La reactivación de Puerto Vallarta es reconocer el trabajo de quienes entregan su vida al servicio de los vallartensis. Por eso, vamos a regresar los derechos e incentivos a los trabajadores del CIAPAL que los perdieron con la municipalización del organismo. Y no solo eso, aumentaremos su salario en un doce por ciento, al igual que el personal del DIF de Puerto Vallarta. ¿Que de dónde saldrá? Vamos a recortar aviadores y a cuidar cada centavo del dinero público para que alcance. Para eso y más. El dinero del pueblo es para el pueblo. Por eso juntos, este seis de junio, renovemos Vallarta. Bien, pues ahí están los mensajes de algunos de los candidatos. También me informan que Marina de los Santos estará sesionando hoy en el IEPC a efecto de ir afinando lo que será el primer debate con los candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Finalmente, te informo que circula en la red Información Nacional e Internacional. Y a todo esto, ¿Quién es el Güero Palma? Lee este reportaje interesante. Evelyn, hija de Salgado Macedonio y nueva candidata de Morena, tendría nexos con Caro Quintero y también con su organización criminal. Joe Biden, retorna al liderazgo internacional de Estados Unidos. Él es el presidente de la Unión Americana. Corresponsal de proceso en Jalisco, denuncia amenazas de mujer que dice ser madre de Pablo Lemus. Cae en Nuevo León, presunto autor intelectual del asesinato de líder de la Coparmex en San Luis Potosí. El acoso gubernamental contra el periodismo en la región, los autoritarismos comparten las tácticas para silenciar AMLO, invita al gobierno de Rusia a participar en Fiestas Patrias de México y también Andrés Manuel López Obrador junto con Bolsonaro, Bukele y Fernández, los presidentes que más hostigan a la prensa, dice la CIP. Hoy es el día mundial de la prensa. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Sigue nuestras transmisiones con Adrián de los Santos en Puerto Vallarta, Jalisco, con José Luis Preciado, en Bahía de Banderas, Nayarit, y tu servidor Mauricio Lira, en lo que se vaya generando en el ámbito social y político bajo la dirección de Lorena Muguel. Esta semana le toca la edición a nuestra compañera y amiga Adriana, así que te deseo, tengas lo mejor. Nosotros ya fuimos a correr, una playera deportiva bastante sudadita, pero nos vamos a hidratar, un desayuno y nos vamos a trabajar a la calle. Que tengas un excelente lunes, feliz inicio de semana.